Música Amo a la palma real Que es de mi Cuba una gloria Me da la tabla y el cuano Para formar mi bohío Rincón que fue bendecido Por la caridad del cobre Hoy esta gran emoción Que llena mi corazón Quiero le canten conmigo A la patrona de Cuba Caridad, caridad, caridad Hoy mi canto es para ti Para ti mi canto es para ti Virgen de la caridad Siempre presente está Ella en nuestros pensamientos Siempre presente está Ella en nuestros pensamientos Y en su rezo las madres le piden Que reine la paz en el mundo Y en su rezo las madres le piden Que reine la paz en el mundo Caridad, 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 caridad Caridad, caridad, caridad Hoy mi canto es para ti Para ti mi canto es para ti Para ti mi canto es para ti Y en su rezo las madres le piden Que reine la paz en el mundo Y en su rezo las madres le piden Que reine la paz en el mundo Yo mi canto es para ti